Tiene la palabra ahora la diputada Anaí Costa. Gracias, señor Presidente. La verdad que es difícil después de escuchar estas voluntades de estos trabajadores. Adelanto, porque ellos están esperando hace mucho, hace mucho que están esperando esta decisión. Así que adelanto mi voto positivo, compañeras y compañeros. Yo creo que hoy nos encontramos debatiendo esto tan necesario para los trabajadores, trabajadoras de las culturas, para las organizaciones que ellos representan, para los representantes audiovisuales de la comunicación, productores, todos aquellos que forman la cultura en general. Hay algo muy importante que significa, además, de la extensión del tiempo y es contar con este financiamiento que les permite una gran previsibilidad y, sobre todo, el uso de una de las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, que es poder planificar, compañeros. Seguramente tenemos hoy una de nuestras leyes, esas leyes reparadoras, reparadoras de la industria, de los institutos de la cultura, de los proyectos de nuestros artistas. No podemos dejar de mencionar que fueron ellos uno de los sectores más perjudicados durante la pandemia. Por ello, debemos dar respuesta al instituto... Debemos dar respuestas al instituto del teatro, de la música, las bibliotecas populares, porque son ellos los que contribuyen a la formación de los músicos en todas sus expresiones y en todas sus posibilidades. Aquellos trabajando esencialmente en estímulos de la enseñanza pública. No podemos hacer una valoración fría, porque sabemos que son ellos los que llegan a nuestro interior profundo, a nuestros barrios, no solamente con la formación, sino con la contención de niños, jóvenes y adultos. En Catamarca, 8 de cada 10 obras de teatro son subsidiadas. Además, se subsidia el concurso de dramaturgia, el programa de intervenciones escénicas a cielo abierto, el plan de teatrines, el programa de escenas en sintonía. Todos ellos gracias, gracias a este subsidio. La proyección de 50 años apunta y permite a la identidad de un proyecto nacional y cultural y que nos guía en un enfoque adaptado en función a las posibilidades y demandas y necesidades en torno de las actividades que ellos desarrollan. Por último, no me quiero extender más. Yo creo que se habló muchísimo, se fundamentó muchísimo y por supuesto que comparto todos los dichos de mis antecesores del Frente de Todos. Pero hay algo que quiero decir, si hablamos de cultura, hace unos días, luego de la sesión anterior, la verdad que la oposición y medios nacionales, con el fin de desacreditar los fundamentos de aquella sesión, hablaron de forma despectiva del poncho, de este poncho, señor presidente, del poncho de todos los catamarqueños, porque por el desconocimiento de ellos, por el desconocimiento absoluto de no saber lo que representa una de las fiestas populares más importantes de la Argentina, como es el poncho de Catamarca. Así que por ellos les digo que lejos de verme agraviada, siento orgullo, muchísimo orgullo de ser la diputada del poncho para esos medios nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.